Yo conocí, yo conocí, yo conocí una mujer que tenía dos esposo y ninguno, y ninguno, mi madre trae uno de ninguno, así lo es dichoso, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Te vaya yo, matala, mi raza entera eres, te vaya yo, matala, tengo la siguiente potencia cámara, te vaya yo, matala, ale, 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 que vaya yo, matala, por favor ayúdenme. Por favor ayúdenme, mira mujer, yo traigo las siete años hielo, mira acá, ale, 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 por favor ayúdenme, que no sé lo que voy a hacer, mira mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias señores, es un placer y orgullo presentar para todos vosotros.